El mandatario de los boyacenses, Carlos Andrés Amaya, oficializó el cambio de nombre de la residencia que hasta hace unos días fue conocida como la Casa del Gobernador de Boyacá y que ahora será llamada como la Casa Matilde Anaray y que desde ya tendrá las puertas abiertas a los habitantes del sector rural que acompañen a sus familiares que se encuentran hospitalizados en el Hospital San Rafael de Tunja. En el evento, el gobernador ofreció una cena a sus primeros residentes campesinos de la región. Muy contento de poder hoy entregar simbólicamente este bien que ha pertenecido al poder político en Boyacá, a los más humildes, a don Aquilín, un campesino que cultiva papa, a doña María, que lo ha acompañado toda su vida. Estoy realmente conmovido por lo que ha sucedido hoy y bueno, esto es relativo en que una gran crisis se convierte en una gran oportunidad. La Casa va a seguir teniendo el mismo uso para actividades de gobierno, reuniones, atender embajadores, ministros, pero también atender a nuestros campesinos. Yo seguiré trabajando acá, atendiendo las reuniones. Lo único que va a cambiar es que esta parte, que es la parte privada que muy pocas personas conocían, pues va a estar al servicio de nuestros campesinos y ellos van a dormir acá. El procedimiento es muy sencillo. ¿Quiénes van a ser los invitados ilustres del gobernador? Los campesinos que vengan de lugares alejados, que tengan un procedimiento en el San Rafael, sus familiares, que no tengan donde pasar la noche, vendrán acá, pasarán la noche y regresarán al hospital. La idea es que en el futuro, y este es el primer paso para algún día poder tener un gran albergue y obligar a las EPS a que cumplan con la ley y que les garanticen a los campesinos donde pasar la noche. El Hospital San Rafael de Tunja será la entidad encargada de definir quienes se hospedarán en la Casa Matilde Anaray, por intermedio de su oficina de trabajo social. Y por petición del gobernador, tendrán prioridad aquellos boyacenses que vengan de municipios lejanos de Tunja y por su situación socioeconómica.